En el municipio hay diversos espacios que propician la inclusión y aprendizaje de los diferentes tipos de poblaciones. Sala Infantil es uno de estos, donde niños a partir de los 5 años disfrutan y se integran de diversas maneras. Es muy importante porque son programas que se le afianza a los niños todo lo que ellos trabajan en la escuela, aparte de que se les enseña por medio del juego, donde ellos retoman o practican lo aprendido en clase. Y también se tiene muy en cuenta todas estas fechas especiales como son Día del Niño, Día del Agua, Día de la Madre, Día de la Mujer, que tampoco aquí en Sala Infantil se dejan pasar desapercibidos. El afianzar aprendizajes e incluso descubrir habilidades, una oportunidad que se ofrece a quienes participan de esta monitoría. En la Sala Infantil, un montón de cosas. Lo más es mejorar mi lectura, he mejorado mucho estas venidas. Lo que más disfruto es que puedo estar con compañeros del colegio y conocer amiguitos nuevos. Nosotros podemos aprender muchas cosas nuevas, conocer nuevas personas y divertirnos mucho más. Inventar nuevas cosas y hacer lo que sea. Relevante, incluir desde ya a los más pequeños en actividades que no solo les permita socializar, sino también aprender a hacer un buen uso de su tiempo libre. Relevante.